El mundo está hecho de átomos El mundo no está hecho de átomos El mundo está hecho de historias Porque son las historias Las historias que uno cuenta, que uno escucha Que uno recrea, que uno multiplica Son las historias las que permite Convertir el pasado del presente Pero muchos periodistas Trabajan muchísimas horas No descansan casi nunca Que se reconozca su labor Me parece buenísimo que se reconozca la labor Porque es el trabajo más duro El que está aquí al pie del cañón es el trabajo más duro Una vez hubo algo en particular que me llamó la atención Y fue que la convocatoria de los jurados Fue gente de los medios de Bogotá Y gente de fuera Y eso no solo le da más transparencia Sino que permite evidenciar Que la calidad de nuestros trabajos Está a la altura, digamos, de quienes están Trabajando en el periodismo de los medios nacionales Hola, soy Dani Esta edición 2017 de los premios Es una edición, la edición del respeto Creo que es la edición en la que se ve el respeto por la profesión Por el oficio Por la pasión de los periodistas Por la mística del periodismo Yo creo que este tipo de experiencias Lo motivan a uno muchísimo Para crecer en todo tipo de ámbitos En el personal, en la carrera Entonces, digamos que aquí es un espacio Donde uno puede reencontrarse Ya que el trabajo muchas veces no permite eso, ¿no? Creo que este periodismo podemos transformar Y estos premios nos motivan A crear contenidos que transformen a la comunidad En el personal, en la carrera ¡Hasta, amalia! Gracias, amalia! Los Go! Gracias.